Hola amigos y amigas, estudiantes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Hoy vamos a ver un verbo, vamos a ver un verbo que usamos todos los días y vamos a ver expresiones con ese verbo tan común que es hacer, que os van a resultar muy útiles. ¿Qué os parece? ¿Empezamos ya? Pues manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! La primera expresión que vamos a ver habla de las personas que siempre hacen una cosa, un tipo de cosa, por ejemplo, gastar bromas, y es hacer de las suyas. Si Ramón, que es una persona muy bromista, siempre hace bromas con los demás, pues hace una nueva broma, podemos decir que ya está Ramón haciendo de las suyas. Es un ejemplo que en este caso está relacionado con bromas, con las bromas de Ramón, pero imaginad que alguien siempre olvida cosas y, pues, se ha olvidado de algo importante. Diríamos, pues ya está esta persona haciendo de las suyas, es decir, cometiendo en este caso el típico error que siempre comete, de olvidarse algo. Podemos utilizarlo, como habéis visto, cuando hablamos de bromas si volvemos a hacer una broma. Si nos olvidamos cosas, nos volvemos a olvidar una cosa. Pues hacemos de las nuestras, porque esas son nuestras cosas. Eso es lo que solemos hacer habitualmente. De ahí la expresión hacer de las suyas. Todos, o casi todos, tenemos primos. Los primos son los hijos de los hermanos o hermanas de nuestros padres. ¿Sí? Son los primos. Yo, por ejemplo, tengo una prima que su madre es mi tía, y mi tía es hermana de mi madre. ¿Vale? El primo. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una expresión con hacer y primos, y es hacer el primo. Siempre con este artículo definido, hacer el primo, ¿vale? Lo utilizamos siempre así. Ni siquiera diríamos hacer la prima. Siempre va en masculino, hacer el primo. Y hacer el primo es cuando la cagas, la pifias, cuando cometes, te engañan, cuando te dejas engañar. ¿Sí? Cuando te dejas engañar, estás haciendo el primo. Si te han gastado alguna broma y no te has enterado, estás haciendo el primo. Si te han quitado alguna cosa y tú no lo has visto, no lo sabes, estás haciendo el primo. Hacer el primo es hacer el tonto, la persona que es fácil de engañar. Ese es el primo, en este caso. Así que, amigos, amigas, hay que intentar no hacer el primo. Lo que es mucho mejor, sin lugar a dudas, es hacer historia. Hacer historia. Cuando logramos un acontecimiento, cuando sucede un acontecimiento en nuestra vida, en nuestras vidas, que es memorable, que es único, a eso le llamamos hacer historia. Se usa mucho en el contexto deportivo, de competiciones, cuando un equipo o una persona ha ganado muchos trofeos, hace historia. Por ejemplo, Rafa Nadal, que ha ganado 13, Roland Garros o 12, no sé, una barbaridad. Podemos decir que ha hecho historia. Pero, fuera del ámbito deportivo, el hombre, cuando llegó la luna, el hombre y la mujer, cuando llegaron a la luna, hicieron historia también. Es conseguir algo muy importante, algo único, algo que nunca antes se había hecho. Vosotros y vosotras sabéis lo que es el sudor, es ese agua que recorre nuestros poros, recorre nuestra piel cuando hace mucho calor. También sudamos cuando practicamos deporte. El deporte nos hace sudar. Esa es la expresión, hacer sudar. Nos hace sudar algo cuando tenemos que movernos de una forma rápida o tenemos que ejercer mucha fuerza, hacemos una actividad física que hace sudar. Pero, figuradamente, algo nos hace sudar cuando nos cuesta mucho. Aprobar el examen de química me ha hecho sudar. He tenido que intentarlo tres veces, he tenido que contratar a un profesional para que me ayudase a un químico que me ha costado un montón de dinero. O sea, es que he sudado para conseguir el examen, para conseguir aprobarlo. Me ha hecho sudar este examen. Esa es la idea. Como estáis viendo, hacer lo utilizamos de muchas maneras, con muchas expresiones y en contextos diferentes. Ahora vamos a hablar del tiempo. Hacer es un verbo que se suele utilizar mucho para hablar del tiempo. Decimos hace calor, hace frío, hace mal tiempo, hace buen tiempo. Bueno, pues también, también decimos que hace bueno. Es un poco raro y gramaticalmente no es correcto, pero como se ha convertido en una expresión, en ese caso, pues se salta esa norma gramatical. Ya sabéis que tendríamos que decir hace buen y algo más. Hace bueno es raro. Pero, como digo, es una expresión. Y hace bueno cuando hace un día maravilloso, cuando hace un día soleado, cuando no llueve, no hace mucho frío, hace una temperatura ideal, pues entonces hace bueno. Cuando vemos una película, cuando vemos una película, vemos, salen en la película las personas protagonistas, los protagonistas. Y detrás siempre hay gente por allí, moviéndose. Si vemos una escena que transcurre en la ciudad, pues hay gente. Si vemos una escena que transcurre en un centro comercial, pues hay gente. Y esa gente está allí para hacer bulto. Para llenar la pantalla, pero no tiene un cometido, no es un cometido importante, no son trascendentales en la escena o en la película. Simplemente hacen bulto. Hacer bulto, que es la expresión que os estoy enseñando ahora, es cuando alguien va a un lugar, pero no tiene un papel activo importante. Simplemente va allí, pues, a estar allí para que se vea que hay mucha gente. Los actos que hacen los políticos, sí, pues para que todo salga más bonito, siempre hay un montón de gente detrás de ellos. Ellos hablan, ¿vale?, y la gente está ahí detrás, ¿no?, y le da, es mucho más, tiene un componente más afectivo, tiene un componente más humano, el hecho de que hayan personas ahí detrás. Pero esas personas ni pinchan ni cortan, no hacen nada, lo único que hacen es hacer bulto. A ver, a ver, a ver una cosa, haced sitio, haced sitio, que tengo que hacer el vídeo, marchaos, hacedos para atrás, hacedme sitio, que estoy haciendo un vídeo de Spanish on Spain. Y he utilizado la expresión hacer sitio. Cuando yo requiero un espacio, necesito un espacio, pido ese espacio, diciendo haced sitio. Si yo quiero bailar y hay mucha gente, y quiero que veáis un paso nuevo que he hecho, o bailo en el suelo y necesito espacio, pues pido a las personas que hay allí que hagan sitio, que tengo que bailar y moverme y no quiero tropezarme con nadie. Hacer sitio es reclamar un espacio para que, generalmente, hagas una cosa. A veces, cuando estamos sentados, por ejemplo, estamos sentados en el suelo, en círculo, haciendo un círculo, pues viene otra persona y tenemos que hacer sitio para que esa persona entre en ese círculo y se siente. Pues eso, hacer sitio. Pues también tenemos otra expresión para hablar de la comida, y en este caso es la comida que no está cocinada, que no está hecha del todo. Vamos a usar la expresión a medio hacer. Si la chuleta está a medio hacer es que todavía no está hecha, no hemos terminado de cocinarla. Hay personas que prefieren que la chuleta esté a medio hacer, y cuando van a un restaurante dicen, a mí la chuleta no me la hagas mucho, que esté a medio hacer. Quiere decir que no esté hecha del todo. Porque a esa persona, a ese comensal, le gusta que la chuleta, la carne, no esté muy hecha. Otro sentido que tiene el verbo hacer, y este es un sentido que seguramente no hayáis escuchado nunca, es un eufemismo para decir que las trabajadoras sexuales, pues ejercen su trabajo. Si alguien ejerce el trabajo de prostituta, todos sabemos cuál es su trabajo. Pues lo que hace es tener sexo con otras personas, a cambio de una retribución económica. A esto, también lo llamamos, o tenemos una expresión con el verbo hacer, que es hacer la calle. Si una mujer o un hombre hace la calle, lo que hace es prostituirse, lo que hace es vender su cuerpo, hacer favores sexuales o tener sexo con otras personas a cambio de dinero. Esta expresión, hacer la calle, es un eufemismo porque suena mejor, obviamente, que prostituirse, por ejemplo. Y ya está. Doy por concluida la clase de hoy donde habéis visto un montón de expresiones útiles con el verbo hacer, que espero que empecéis a usarlas lo antes posible. Ya solo me queda deciros que le deis al like, que compartáis, que os suscribáis y dejáis un comentario, dejéis un comentario diciendo qué tal os ha parecido este vídeo y si queréis más expresiones con el verbo hacer. Que tengáis una semana estupenda la vida, puede ser maravillosa, os quiero mucho, cuidaos, chao. Adiós.